El presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, ha causado la primera Junta Directiva Provincial que se ha celebrado tras las últimas elecciones generales, en la que se ha aprobado por unanimidad el nombramiento de la concejal roquetera Rocío Sánchez como vicesecretaria de Presidencia y del director general de Asistencia Sanitaria y Resultados de la Junta, Diego Vargas, como vicesecretario de Sanidad. Con estos dos nuevos nombramientos se refuerza la Junta Directiva Provincial a la que el presidente Gabriel Amat ha agradecido el que todos sus miembros han hecho de cara a las últimas elecciones generales en los 103 municipios. La idea más fácil o más tonta que crea uno puede ser buenísima. Todo lo que sea, trabajar para defender a nuestra gente. No para defender al Partido Popular, para trabajar para defender a nuestra gente, a nuestra provincia. De igual forma ha agradecido a los almerienses su apoyo y ha recordado a los cargos públicos del Partido Popular que para ganar elecciones hay que trabajar desde el día siguiente a la celebración de los comicios. Y con ilusión, gana y fuerza. Para volver otra vez, dentro de tres, cuatro años, de tres, cuatro años, que seamos otra vez la fuerza más importante con una diferencia como hemos tenido estos años atrás. Y yo creo que ahí es donde estamos todos. Todos. El presidente del Partido Popular ha recordado algunos de los incumplimientos del gobierno socialista de Pedro Sánchez con Almería y ha señalado que hay dos formas de hacer política, la que ha hecho Sánchez en España y la que está haciendo el Partido Popular en la Junta Andalucía. Creo que nosotros, el Partido Popular, los hombres y mujeres de nuestra provincia, sabemos lo que es padecer, sabemos lo que es aguantar y sabemos lo que es que venga un viento, nos tire el invernadero y volver a levantarlo. Y sabemos lo que es haber un gobierno que hacía ofrecimientos y luego no los cumplía. Y luego no los cumplía. Ese no es el ejemplo de este año, 2019, de la Junta de Andalucía. Ya ha venido dinero para esos desastres de los invernaderos. Ya ha venido dinero. Por lo tanto, las cosas se dicen menos y se hacen más. Gabriela Mata ha recordado cómo el PP en la Junta Andalucía ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones y cómo ha dado respuesta a los daños provocados por la dana en la provincia almeriense. Además, se ha hecho una apuesta importante por el sector agrícola desde la Consejería de Agricultura y se ha dado un impulso en materia de depuración de aguas muy importante. No hay más fama de que todo vale para ganar un voto, ¿no?